¡Buenos días, familia! ¡Buenos días, familia! ¡Ay, qué serio! ¡Ay, qué serio! ¡Ay, qué serio! ¡Ay, qué seriote! ¿Eh? ¿Estás muy serio tú? ¿Por qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapo mío! ¿Qué estás haciendo, Chef? ¿Qué tal? Pues un arrozito. ¡Despíder, hermano! ¡Estás cocinando un arroz! ¡Despíder, hermano! ¡Con las tortugas ninja, ¿no? ¡Una fusión! Oye, me ha dado un truco ya que estamos. Para el azofrán. Si tenéis el azofrán natural, para usarlo en la paella, lo que hay que hacer es meterlo en una maja con un poco de sal y lo vamos a ir. La sal abraza, ¿no? Entonces hace que la hebra del aceite, el azofrán, se desintegre. Así que, ¿por qué? Así que, rupito. Rupito, ¿por qué? Mirad. O sea, flipar con el chorro de azafrán que tenemos. Somos ricos de azafrán. Somos ricos de azafrán y esto es cultivo ecológico familiar. Pero sabéis que eso no, ¿eh? ¿Eh? No, 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 no. Ah. Cultivo ecológico de azafrán. Esto puede valer, yo que sé. Madre mía. No, se dice que el kilo de azafrán está por los 3.000 euros. Y eso puede pesar 100 gramos o 100.000 euros. Esto por lo menos 200 o 300 euros hay en azafrán. Ya ves que sí. Tenemos azafrán hasta que nos jubilemos. Sí. Una vez que le coges el puntillo al arroz, dices tú, voy a ir a hacer arroz porque está buenísimo. Mira qué pinta tiene. Mira el colorcito acogido. Con el azafrán, la paprika que le he echado, un poco de paprika picante. Eso es de pimentón picante, un poquito de pimentón dulce. Eso es un laurel, el pollito con un poquito de tomillo. Y ahora ya va a empezar a hervir. Debajo el fuego, lo tapo. Y lo voy controlando. Esto va a estar de muerte. Encima le he puesto el caldo de puchero. ¿Sabes? Para más in-ring. O sea que esto va a estar delicios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, carabeluchis. ¿Qué cambió el salón? ¿Pone la cara que va? No, porque es para la gente que nos ve por la mañana, porque en su país es por la mañana, o porque lo están viendo al día siguiente por la mañana. O para el que viene por la tarde, a la hora carabeluchis, a las cuatro en punto. Y al que viene por la noche, porque ha estado todo el día trabajando o estudiando y solo tiene pa' verlo por la noche. Que yo pienso en todos vosotros. Los fiensteros. Los fiensteros. Buenos días, buenas madrugadas. Buenos matines. Buenos matines. Sí, está comiendo un dracu. ¿Quieres un cachito? Mmm, tiene una pinta. No, solo hay que pensar en morderlo, me da un repelús que no pongo con mi vida. Y nada, Fran está trabajando en algo súper chulo que... Choca, choca, choca. Que está muy guay y lo veréis vosotros en unos meses. No. ¿El año que viene? ¿No es este año? No. ¿Hasta el año que viene no lo ven? Sí. Es un proyecto largo. Yo pensaba que era este año, a finales de año. Proyecto largo. Ah, bueno. Pero bueno, está trabajando en él y... ¡Oh, qué calor! Dios mío. ¡Mirad, es que tengo una rueda! Y yo he estado limpiando y recogiendo y preparando las maletas otra vez. ¿Arrecogiendo? Arrecogiendo y preparando las maletas otra vez. Y ya está con mi amiga. Él ya está con sus amiguis. ¿Eh? Que tiene mono de amiguis. ¿Eh? Ha estado 15 días sin verla. Sin verlas. Y ahora... No voy a estar para el cumpleaños. No voy a estar para el cumpleaños su amiga, pero bueno. Que al final es el 22. Ah, el 22 es. Sí. Cuando vengamos lo celebramos con ella. De nuevo. Vamos a McDonald's. Vamos a McDonald's y lo celebramos. Es súper buena gente. Y los padres también. Bueno, el padre en realidad yo no lo conozco. Conozco a la madre solo. ¿Qué padre es yo? Pero él sí conoce al padre. Yo conozco a la madre. Además vino a traernos un regalito para William y todo. Así que eso. Bueno, pues yo me voy a pintar ahora las uñas de los pies. ¿Eh? Que las tengo y regalas. ¿Tú ya las tenemos? De este dedo. Un poquito. Ay. Las demás están todas bien. Las demás están todas bien. Y me acabo de duchar. Porque tenía mucho calor. Es que de verdad. Hoy hace un calurón. Uy. Dios mío. William, pobrecito mío. Está aquí. La pierna suelta. ¿Hoy está durmiendo mucho? Hoy está durmiendo mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. Y. Os voy a contar una cosa. Mira. Me había quedado sin suavizante. Y las cosas que pasan. Digo. Ay. No puedo poner una lavadora. ¿Por qué me he quedado sin suavizante? Total. Que digo. Tenemos que ir a comprar. Sin falta hoy. Porque tenemos que poner lavadoras para estos días. Para llevarnos. Y me he acordado. ¿Eh? De que abajo para la aspiradora. No sé si os lo conté. Y en este botecito. De suavizante. Para echarla a la aspiradora. Porque a esa aspiradora. La llenas de agua. Le echas un poquito de suavizante. Y cuando estás limpiando. Pues da olor al suavizante. Eso lo leí en los reviews. Que ponían en Amazon. Cuando compré la aspiradora. Total. Que me he acordado. Y tenía justo el suavizante para una lavadora. Y he podido poner la lavadora. ¿Qué? Madre mía. Yo quiero esa casa. Ah bueno. No con ese estampado. Es que justo cuando me he puesto a grabar. Se ha quitado la fachada. Me cago en todo. Pero la casa por fuera estaba muy chula. Por dentro se me ha empagado fantástica. Madre mía. Me encanta este programa. Dice Frank que este programa no nos hace bien. No nos hace nada bien. Porque nos tienen súper enviados. Ya no sabemos qué hacemos en nuestra vida. Pues compré. No es una. Ah bueno. Porque nos hemos dicho que no nos han llamado del terreno. Y entre que no nos han llamado. Bueno ya hemos pensado todo. Y claro. Han tardado tanto. Nosotros somos reactivos. Es este tipo de cosas. O sea yo soy muy reactivo en mi vida. Pero para este tipo de decisiones. Yo necesito reacción instantánea. Si me hubieran llamado el mismo día. Ya tendríamos el terreno comprado. Eso seguro. Es verdad. Pero como han tardado. Pues ya vamos a rayarme. Rayarme, rayarme. Y ya no queremos el terreno. Porque decimos que si no vamos a tardar mucho en tener la casa. Y nos queremos ir el año que viene. Así que. No quiero pensar. No quiero que en el terreno. A ver en el futuro. No compro en el terreno. Pero lo que ahora. Es mucho lío. Ahora es mucho lío para nuestra mente. La verdad. La verdad que sí. Pero. Mimar con nuestros planes de futuro. Eso digo. Tenemos hablado. Tenemos hablado de algo importante. Importante. Que es. Muy importante. Es verdad. Que tienes que saber. Y amarcar nuestro futuro. En todos los sentidos. Va a marcar nuestro futuro. Entonces. Muy. Marcado. Porque ya lo hemos decidido. Yo ya he convencido a Fran. Y a mí. Que me ha dado esa palabra. Sí. Porque lo he convencido. Porque él no quería. No es que no quería. Es que él no lo veía. No. No lo veía. Pero. Yo creo que es el momento ahora. O sea que. Ahora o nunca. Literalmente. Ahora o nunca. Y Carameluchis. Vamos. A. Tener. Otro bebé. ¡Ya! Pero no. Ahora. Empezaremos a buscarlo. Sobre enero. O así. Después de las navidades. Y esto. Porque claro. Como esto. Bueno. Como William ha sido instantáneo. Pero puede que no. Y una cosa que no quiero. Es que caiga en verano. O sea. No quiero. Es que caiga en calor. No. 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 Y además no podemos disfrutar tanto la playa. Exacto. Podemos ser yo. Claro. No podemos hacer nada. Y William. Porque tendrá un año. Claro. Y no hemos confiado. No lo de enero. ¿Qué? Porque un mes se lo ha pasado en verano. Ya. Pero no es lo mismo. Yo he pasado. No. Yo pasé. Con el haya. He estado fatal en verano. ¿Eh? O sea. Porque un mes se lo ha pasado mal. Porque es con la calor. No. Pero bueno. Es que te va a caer. O sea. Que es que no puedes planificar eso así. Yo lo que no quiero es que nazca. En verano. En los meses de medio. Que no son muy preocupados. Bueno. O sea. Empezamos en. En marzo o 12. No. En enero. Porque después de navidad. Y también en enero. Es muy perfecto. En el año de los 35. Claro. Mira cómo se cosca de todo. Pues eso Carameluchis. Que sí. Y queremos buscar otro bebé. Porque bueno. Yo siempre. Yo decía. Si tengo dos. Ya tengo tres. Porque me gustan tres. Y después. También. Que me gustaría que William. Se criase con un hermanito. Ya que el haya no ha podido. Con un hermanito a la par. O sea. Tener dos que se críen juntos. Porque el haya ya. Cuando William tenga siete años. El haya ya. Ahí va. Y ya pasa de nuestro culo pirulo. Así que. Ese es nuestro plan Carameluchis. Vamos a tener otro bebé. Pronto. Porque no queda tanto. Y bueno. Es que. Yo creo que. Que sí. Que es el momento. Y tal. Bueno. El caso es que. Como queremos tener otro bebé. Meternos en un terreno. Y ponernos a pensar. En una obra. No sé qué. No sé cuánto. Tan grandísima. No. En todo caso. Cogeríamos. Una casa. Que. Fuese. Que estuviese. No. Fuese vieja. Viejísima. Pero. Que le pudiésemos. Bueno. Más que nada. El suelo. Si tenemos que cambiar el suelo. La cocina. Y poco más. Y los baños. El alicatao. Y cosas así. Esas cosas. Como muy. Que no. Hay que tirar la casa. Entera. ¿Sabéis? Entonces. Ese es nuestro plan. Ahora. Así que. A partir de octubre. Septiembre. Octubre. Que es cuando ya. Las casas. Porque aquí. Se ponen a alquilar. Todas las casas. Ahora. Y las quitan de venta. Entonces. Ahora. A partir de septiembre. Octubre. Las vuelven a poner. Otra vez en venta. Y ya podemos. Pues ahí. Empezaremos a mirar. Y. Es difícil. Aquí encontrar una casa. De cuatro habitaciones. Necesitaríamos. No para el siguiente bebé. Porque hemos pensado. Que William y el siguiente bebé. Estarán compartiendo habitación. Porque será más o menos. De la misma edad. Compartirán habitación. Durante los. Primeros diez años. O así. Por lo menos. Entonces. Ahora mismo. Esa no es nuestra mayor preocupación. Pero sí que. Necesitamos. Pues. Tres. Y que tenga algo. Para tener nosotros. Nuestro estudio. De. De edición. Y todo. Entonces. Vamos a ver. Es más difícil encontrar aquí. Algo así. Pero bueno. Pues esas son las novedades. Para que veáis. Para que veáis. Que os contamos. Cuando podemos contaros algo. Os lo contamos. Sin. Sin hype. Ni cosas así. Nosotros somos así. En fin. Y nada. Pues me voy a pintar las uñas de los pies. Ahora mismo. Me acabo de dar cuenta. Que me he depilado. Y me he depilado mal. Porque me he dejado un cacho aquí. Que me veo pelillos. En las piernas. Que me he depilado mal. Que me he depilado mal. Pues eso. Me voy a pintar las uñas de los pies. Y luego nos vamos. Ofrán va a grabar un vídeo con el Aya. Ahora después. Y después nos vamos a ir a. Me parece que Puerto Banús. ¿Has dicho? Sí. A Puerto Banús. Que está en Marbella. A dar un paseo. Porque todavía esa zona no la hemos visitado. Siempre vamos para la zona de Málaga para allá. De Benalmá. De Nato Remolinos. Y esa zona de Fuenjirola. Y así. Y nunca tiramos más para allá. Así que. Vamos a ir ahora. Hoy. A esa zona de Puerto Banús. A dar un paseito. Y todas esas cosas. Y que nos dé el aire. Pero cuando ya. Se va un poco el calor. Porque hace demasiado calor ahora. Uy. Ha entrado un moscardo. El Aya y William van a grabar un vídeo. Venga. Vamos allá. Titi. 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 Y ahora vamos a merendar. Y nada más. Cada uno lo suyo. Un batido. Fran un colacao. Y yo. Un café descafeinado. ¿Eh? Y aquí está. Mi niño guapo. Mi niño guapo. Más espabilado. Que ha grabado un vídeo con su hermana. ¿Cuándo lo tenéis en el canal? El domingo. El domingo. O sea. Ya lo tenéis en el canal. Yupi. Y. ¿Y cuál es el vídeo? Uy. Que está poniendo nervioso. ¿Eh? Chupetito. Chupetito. Tome. 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 ¿Cuándo es? ¿Eh? ¿Este vídeo para cuánto es? Para el miércoles. Miércoles me parece. No. Marte. Marte o miércoles. ¿Cuál qué? Sí. El domingo pasado. Subió el vídeo al canal. Y va a contar el parto. Todo lo que pasó en el parto. Y va a presentar a su hermano a los de las Showers. Pero desde su punto de vista. Y va a contar cómo fue para ella. Todo el parto. El proceso. Y cuando llegó a casa William. Desde su punto de vista. Que eso es verdad que yo me había quedado boba escuchándola. Claro. Yo tengo mis puntos de vista. Pero el de ella no lo sabía. Ay. ¿Estás jugada? Tengo ganas de verlo. Que yo no le he subido para arriba. Qué chulo. Porque William se estaba poniendo nerviosito. ¿Eh? Y me he subido para arriba y no les he escuchado. Ay. Ay, ay, ay. Le pongo el babero porque... Mirad qué guapo está. Mirad qué guapo. Con los pantaloncitos y la camiseta. Pero ha comido y estaba manchando un poquito. Le voy a poner esto para que no se ensucie. Porque no vamos ahora a la calle si no. Yo he subido una foto a mi Instagram. ¿Dónde está? Bueno. Y yo he subido esta foto a mi Instagram. Es súper bonita. Y la voy a traer con la pantalla. Sí, yo también. Que aprovecho para deciros que podéis seguirme en mi Instagram. Que se llama Noewi Vlog. Y yo tengo un montón de fotitos. Y el de William. Y el de William no tiene Instagram. Aprovecho también para decir que William no tiene Instagram. Ya, pero hay gente que ha hecho cuentas falsas de él. Y no es él. Así que las fotos que queráis ver de él. No puede ser, pero a nosotros tampoco. Exacto. No puede ser y a nosotros tampoco. Las fotos que tenéis de él. Las podéis ver en nuestros Instagram particulares. Cada uno. En el de Familia Caramelucci. En el de La Show. En el de Franciaro. O en el de Noewi Vlog. ¿Dónde estaba, Noewi? ¿Dónde estaba, Noewi? ¿Dónde estaba? No. En ese sitio. ¿Dónde está? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? Un recuerda total. Un recuerda total. Y además que lo que pedí hoy, el Blackberry Mojito, lo probé, si no me equivoco, por primera vez, en California, cuando fuimos de viaje con Angelo Chris a Huntington Beach. Creo que después ya me había que lo probé. Remember, remember, remember. ¿Qué guapa está? Con mi peto nuevo. Y mi chanclas nueva. Está guapísimo, ¿no? También con mi chanclas nueva. Es muy guapa también, tú. Qué celosa. Bueno, 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 estamos aquí en Puerto Banús. En un mercadillo muy chulo, la verdad. Sí. De ropa y de cosas así, variadas. Hace una temperatura increíble. Sí, está muy bien. Estoy más larga y estoy perfecto. A ver, aquí está. También me viene mirando los paraguas. Que se lo vas a ir a cabeza del sitio. Sí, totalmente, vamos. Está. Hola, Carameluchis. Hola, Carameluchis. Mira, qué paraguas más bonitas, de colores. ¿Eh? Te pone nerviosito y lo vamos. Guau, no son normales los coches que se gastan aquí de peña en Puerto Banús. Madre mía, mira que Ferrari tengo ahí al lado. Y el Ferrari descapotado. De loco total. Y vas por la calle y van pasando Ferrari, ven a Ferrari, ven a Ferrari, ven a Ferrari. Parece que lo regalan aquí de la tómbola o algo. Si no, te toca un pitón, un Ferrari. Carameluchis, qué tarde más buena hemos pasado en Puerto Banús. La verdad que ha sido guay, lo hemos pasado súper bien. Paseando por allí, viendo coches increíbles. Y a un montón de Carameluchis que nos hemos encontrado. Sois súper bonitos, de verdad. Qué bonitos sois. Nos encanta conoceros. Que sois muy bonitos. Ya sé que soy muy pesada diciéndolo, pero es que es verdad. Es que nos encanta. No sé, es como... Vas encontrándote a Carameluchis y te saludan esto y lo otro por la calle. Y es como sentirte en el pueblo, ¿no? Que te conoce todo el mundo, ¿no? Que conoces a todo el mundo y así. Y es súper bonito. O sea, es muy guay. Es muy guay, es muy guay. Y nada, Fran, nosotras estamos aquí. Y William... ¡Uy, unas piececitas bonitas! Está frito. Y Fran ha salido por pizzas. Porque hoy es... Sábado de pizza. Best Saturday ever. Como os dijimos, que cada primer sábado del mes íbamos a hacer Best Saturday ever. Y este domingo toca... O sea, este domingo, este sábado toca. Así que hoy toca sofá, pizza y peli. En familia, con la rubia, que la otra vez la ya no estaba. Y se enfadó. No se enfadó, pero decía... Yo quería, no sé qué. Uy, me está llamando Fran. Espérate, no, me está llamando... Mira las pizzas. Es que digo, no voy a salir porque me he hecho un montón de heridas con los zapatos en los pies. Y yo. Uy. Y entonces me he quitado los zapatos. A ver. A ver, que me ha mandado la carta. A ver, me voy a poner, a ver, que la vea. La 5. A ver, la 5 es peperoni. Yo quiero queso. Tomate, mozzarella y peperoni. La de peperoni ok, le digo. Ok. Sí, peperoni. Es que es que... Pero pone la de peperoni. ¿Te has despertado? Sí, le he dicho que ok. Que... A ver, espérate, otra vez. A ver. Y la 15. La 15 es... 4 quesos. Tomate, mozzarella y 4. ¿Se has dicho que querías 4 quesos? He dicho queso. Oye, esa es la de queso. Qué chavala. Dice que 2 o 3 pizzas. Yo creo que con 2 está bien. Con 3, venga, vamos a... Sí, hombre. ¿Qué te pasa, bichito de luz? ¿Qué te pasa, bichito de luz? A ver. A ver, la... Espérate, carameluchis, porque no puedo con tú. ¿Y qué toca ahora? ¡Bien de Saturday ever! Me encanta esos planes en familia. Y vamos a ver... ¿Qué vamos a ver? King Kong. Me duele un poquito la barbilla. La costilla. La costilla. Eso es que tiene hambre. Claro. Mi niña, eso son crecederas. Crecederas, seguramente. Mira, te imaginas. El día de mañana me tienen que... Esto la pende y si no me puedo mover. Y dirán eso a la crecedera. Mira. As pizzas. Para Fran se ha pasado. Dice, cogemos 3. Madre mía. ¿Cómo nos vamos a poner? Claro, eso es lo que pasa. Claro. Que cuando tienes hambre, dice... Y digo, Fran, 3. Y dices, que la ya se come casi una. Y dice, que la otra vez pedimos dos. Y nos las comimos enteras. Pues hoy la rubia está con la barriguita regular. El día me ha gordito. ¿Por qué no puedo ir a ver si la llena? No, ahora come si se te quita. Trece, ¿tú también quieres pizza? ¿Tú también quieres pizza, Trece? Tengo, mamá. Tengo que comer yo la de queso. Puedo comer también. Puedes comer la que quieras. Puedes comer la que quieras. Pero vamos, tú querías la de queso. Vale, también quiero queso. Vale, vale. Y todos de todos. No, la mía es la de carbonara. No, la mía es la de carbonara. ¿Qué haces, Trece? ¿Desguardando a William? Ah, no sé lo que es. Este niño todo el día durmiendo. O sea, le hemos duchado. Le hemos bañado. Mal bien. Ha comido, le hemos bañado. Y mira cómo está. Frito otra vez. Vamos. Vamos, vamos. Lo he echado despierto aquí, pero se ha quedado dormido al momento. Ay, en fin. Es que duerme todo el día, pero es como un murciélago. Mira, hoy justo estaba hablando con una amiga mía, con mi amiga mía. Y dice que su hijo tiene tres semanas más que William. Y está todo el día despierto. Me dice hoy, hoy se ha levantado a las siete de la mañana. Se ha despertado a las siete y hasta las cuatro no se ha dormido. Hasta las cuatro del mediodía. Y digo, es que William, yo no sé si es normal que William duerma tanto. Porque yo creo que en total del día puede estar despierto dos o tres horas. En total. Y por la noche. Y por la noche también. Nos da, nos da porque se despierta a comer. Pero, o sea, pero él sigue dormido. No, es que el problema es que él no es de día y... Pero que no, pero que él despierta, no se despierta. Hace lo mismo de día que de noche. Lo que pasa es que come. O sea, de día también se despierta para comer. Y se vuelve a dormir. O sea, llora. Teta, dormido. Y así. Y por la noche es lo mismo. O sea, no se despierta. Pero estar despierto con los ojos abiertos dos o tres horas al día. No sé si es normal. Eso o... Porque claro, mi amiga me dice que el suyo está todo el día despierto. Cada niño es diferente. Ya, pero no sé. Me raya. No, pero no. Ya, a veces me he hecho este, a veces no. El Aya, por ejemplo, era todo el día despierta también. Y ahora mírame. Aunque dicen que los niños... Como que el dormir les alimenta mucho. O sea, porque el... No sé qué es. Las estas del cerebro y todo eso se las tivan durmiendo. La esto del crecimiento también. La esto del crecimiento. La esto. Qué buena cosa. Bueno, pues nada. Vamos a ver King Kong mientras comemos las pizzas. Y a ver, ¿qué tal? La peli. Después palomitas no hay. No. No, pero le veíamos así. No, 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 palomitas. Ya veis, con tanta pizza. Pero tenemos chuches. Yo no, eh. El Aya chuches no. Pues el Aya un plátano. Vale. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Bueno, amigos. Ha llegado la hora de despedirse. Sí. Vamos a dormir. Por cierto, Kong. A mí me ha gustado. Sí, ha estado bien. Es detenida. A quien le gustó la ciencia ficción. Tienes que verla. Mi mamá es un mítico personaje del cine, ¿no? Está guay. Está chuna, la verdad, sí. Ay, qué empacho de pizza. ¿Verdad? Menos mal que solo lo hacemos una vez al mes. Ya. Aquí Fran se ha flipado. Bueno, ha sobrado dos cachos. Sí. Porque tú y el Aya deboráis. Y como no os coméis la corteza... Ah, solo os comemos lo que tiene sustancia. La corteza que es lo más rico, la pizza. Ya lo veamos. La encuesta de Carameluchis de hoy. ¿Oye la encuesta ya? Hoy, no lo sé. Pero da igual a mi. Uy, creo que no. La encuesta de Carameluchis de hoy. ¿Qué os gusta más de la pizza? ¿La corteza o la parte que tiene? A ver, a mí me gusta el otro. No, tú has dicho que es lo más rico de la pizza. Bueno, pero... Mira, este se está partiendo de risa, vamos. Está solo. ¿Qué? Bueno, coméis la corteza de la pizza. Exacto. Como Noemi. O la dejáis, como yo y el Aya. A mí me encanta la corteza de la pizza, vamos. O sea, yo me como sus cortezas muchas veces. ¿Eh? ¿Qué? ¿Eh? Sí, sí. Que está en su mundo. Ahora no va a hacer nada. Ahora me voy a dejar mi mano. Bueno, en otro momento O echará la sonrisa Que ya está, ¿no? Sí A ver Vamos a empezar Vamos a empezar por el final Vamos a empezar a contaros el final Si os ha gustado el vídeo Dadle al like Si no estáis suscritos al canal Ya estáis tardando Porque ya mismo vamos a ser 700.000 Madre mía, 700.000 Es prácticamente la población de Sevilla Madre mía Y a ver Seguid comentando con el hashtag CC Que significa comentario caramelochi Para que vuestro comentario Pueda salir en los vídeos Y ya Poner la cara Poner la cara Que va Adiós Y ya Y ya Y ya Y ya